Con el fútbol mexicano en general, ¿no? Hay muchas decisiones que están perjudicando para mí el desarrollo del mismo, ¿no? Erradicar primero el ascenso y el descenso, ¿no? Estas noticias que no vienen para nada bien. Y después, por si algo faltara, ¿no? Lo de Monarcas, ¿no? El posible cambio de sede, este del que tanto se ha hablado. Yo sigo con la ilusión, ¿no? La esperancita de que sea solo un rumor, ¿no? De que siga siendo solo un rumor. Por favor, anteriormente ya hace cuatro años, cinco años, se venía rumorando esto, ¿no? Año con año, que el equipo cambiaba de sede, que el equipo se iba de la ciudad y afortunadamente no pasaba. Yo espero que hoy sea lo mismo, ¿no? Porque esta afición es de primera división, esta afición necesita un equipo, tiene unas instalaciones increíbles, tiene una cancha extraordinaria. Entonces, yo creo que la afición ha demostrado el cariño, ¿no? Y el compromiso que tiene con este club. Y no se vale, ¿no? No se vale ni siquiera pensar, ni siquiera pensar, ¿eh? Mucho menos hacerlo, pero ni siquiera pensar que esta plaza tan futbolera se pueda quedar sin un equipo. Y justamente, justamente, una plaza que tal vez muchos no valoran como debería de ser, pero a final de cuentas, Morelia ya es un equipo de mucha tradición en el fútbol mexicano, que si bien en los últimos torneos le había costado por ahí estar entre los primeros puestos, poco a poco iba recuperando su nivel. Y hablando concretamente de su etapa, nos regaló uno de los momentos más dramáticos e increíbles del fútbol mexicano en la última década, en aquel partido contra Monterrey. Si nos pudiera platicar un poquito cómo se vivió aquel partido en el que con gol de Roy Díaz se terminan quedando en la primera división. Sí, pues fue una travesía, ¿no? Completa. Todo el torneo, todo arranca relativamente bien. Teníamos un entrenador, después se toma la decisión de que este entrenador no continúe, ¿no? Y después nos vemos también en la problemática de que muchos entrenadores no quisieron tomar las riendas del equipo por la situación en la que estaba. Entonces, se da la oportunidad, levanto la mano, me aceptan, ¿no? Y después de ahí creo que caímos con el pie derecho, ¿no? Los jugadores se comprometieron bastante con la idea, se comprometieron con este camino tan álgido que teníamos, ¿no? Para poder lograr la salvación. Pero el club también, el club en general se unió, no solamente la parte deportiva, la administrativa, la gente que colabora en todo, ¿no? En el club, nos unimos de una manera extraordinaria, incluyendo a la afición, ¿no? La afición también hizo su partido, jugó su juego, hizo su rol, entonces sí lo desarrolló muy bien. Entonces, nos toca, ¿no? Pelearla partido tras partido, hasta llegar a la última jornada de este partido tan dramático, ¿no? Con todas las estadísticas en contra para nuestro equipo, porque Monterrey no había perdido en casa. Monterrey era uno de los equipos más fuertes para ser campeones de ese torneo. Nosotros teníamos cualquier cantidad de años que no ganábamos en Monterrey, ¿no? Entonces, muchos factores que estaban en nuestra contra y pararnos en esa cancha y tener que ganar por obligación, pues bueno, fue una presión adicional, ¿no? Después sí, el equipo sale, juega su partido, con el dramatismo, ¿no? Y con esa adrenalina que genera el jugar un partido por el descenso. Y bueno, esta última acción, ¿no? Que queda marcada para la historia, donde Rodolfo Vichis tiene un centro, Miguel Sanzores entre que remata y no le pega bien, Raúl Ruiz Díaz entre que de punterazo y medio cayéndose, ¿no? El arquero Hugo González también, que va con los pies en el lugar de, o sea, muchas, muchas cosas, ¿no? Se convidan por ahí. Que tuvieron que suceder, ¿verdad? Y bueno, al final de cuentas, logramos la salvación, que era uno de los objetivos que nos habíamos trazado y de alguna manera con esto, pues logramos la permanencia, ¿no? Y le dimos por ahí una satisfacción a la afición, que la verdad que se lo merece, insisto, porque es de primera división. Previo al partido, o inclusive en el medio tiempo, antes de todo esto, ¿qué les decía a sus muchachos? ¿Cómo los motivaba? ¿Qué palabras utilizaba? Pues sabiendo de la situación en la que se encontraban en ese momento. Sí, desde que llegamos al equipo, les pedí que fuéramos partido tras partido, ¿no? Que no fuéramos tan visionarios, ¿no? En vernos ya en la última jornada. Yo decía, partido tras partido, vámonos juego por juego, vamos a ir ganando puntos juego por juego, porque esa va a ser la fórmula, ¿no? Y la otra que les hice ver es que creyeran en ellos, ¿no? Que creyeran en su fútbol, que creyeran en su capacidad, ¿no? Que creyeran en que tienen un potencial enorme como jugadores, como seres humanos, y solamente así, ¿no? Fueron básicamente, esa fue la estructura, ¿no? De las charlas constantes con el equipo, aunado a la forma de juego, ¿no? Y al estilo que intentamos implementar con el equipo para desarrollar los partidos. Y que a fin de cuentas, digo, nos salimos con la nuestra, ¿no? Porque el resultado quedó. Exacto, exacto. Al final, pues, repito, dramático, dramático y emocionante este momento. Y que, pues, lamentablemente con estas nuevas medidas que se han tomado en el fútbol mexicano, pues, pareciera que ya van a quedar pocos de esos momentos, ¿no? Sí, 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 te digo, primero la Liga toma la decisión de quitar el ascenso y el descenso, ¿no? Y con esto le quita emoción, le quita competencia, le quita adrenalina al torneo, ¿no? Porque en la Liga MX hoy día hay ocho equipos que clasifican a la Liga, pero siempre hay dos o tres más que están peleándola hasta la última jornada, ¿no? Entonces, ya estamos involucrando a diez, doce equipos. Y el resto, los otros seis, siete equipos, regularmente están peleando por no descender. Y también están con la adrenalina a tope. Y también son partidos altamente competitivos hasta la última jornada, como este que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, quitarle eso, erradicar esa parte, pues, imagínate los equipos que a media tabla o ya al final del torneo cuatro o cinco jornadas que no tengan la posibilidad de clasificar, porque ya están muy lejos en esos números, pues, se pueden relajar, ¿no? Y pueden decir, bueno, pues, total, ya no desciendo, ya no pasa nada, ¿no? Ya no tengo posibilidad de competir. Entonces, insisto, no me gusta para nada la decisión porque le quitan competencia, competitividad. Y después, pues, también afectan a una Liga por completo, ¿no? Que es la Liga de Ascenso, ¿no? Primero le quitan el ascenso y descenso y después la erradican, ¿no? Dicen, no, mejor vamos a quitarla del camino. No hay más Liga de Ascenso. Entonces, yo creo que son pasos para atrás, ¿no? Hemos retrocedido en la evolución del fútbol mexicano. Lo hemos frenado, ¿no? Primero decían que lo frenábamos por seis años, ¿no? Que para mí se me hace una eternidad. Ahora dicen que probablemente sean tres, ¿no? Entonces, yo creo que el ascenso y el descenso tienen que existir como en las mejores ligas del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque generan, insisto, competencia, competitividad y le agregan adrenalina al campeonato. Y ahora que toca este tema, mucho se dice que este nuevo formato de la Liga de Desarrollo va a servir para nutrir posiblemente a las elecciones tanto menores como posteriormente mayores. ¿De verdad usted considera que esto va a ser un beneficio para los combinados nacionales en sus diferentes categorías? ¿De verdad hacer este nuevo formato podría nutrir y podrá aumentar el nivel a nivel de selección? Yo digo, ojalá que me equivoque, ¿no? Ojalá que me equivoque porque mi respuesta es no. Mi respuesta es no porque creo que hay otros medios, ¿no? Al menos yo pienso que otros medios hubieran sido mucho más favorables para desarrollar y potenciar a los jugadores jóvenes. Hoy se dice que con esta categoría puedes generarle competencia y competitividad. Pero si de entrada habían dicho que solamente sub-23, tú dime qué ha sucedido con la sub-20, qué ha sucedido con la sub-17 en cuanto a la competencia con los clubes, ¿ves? Entonces, el desarrollo de un joven se da en base a ir incrementando la dificultad de sus fuegos, de sus partidos, ¿no? Y eso, en mi opinión, se da elevando el nivel, una, dos, jugando con jugadores con categoría, con nivel, ¿no? Con mucha competitividad. Y cuando tú pones a jugar solamente a jugadores de la misma edad, difícilmente eso se genera. ¿Ves? Entonces, por eso es que la liga de ascenso servía como desarrollo final de los jugadores jóvenes, ¿no? Que tocaban esa categoría y después podían ir a jugar a primera división con un camino mucho más recorrido, ¿no? Con una formación mucho más estructurada. Entonces, yo hubiera decidido, hubiera preferido, ¿no? Que en lugar de decir, erradicamos una liga y vamos a generar esta con este tipo de características, preferiría que en primera división, que en primera división, que la liga MX fueran por lo menos tres o cuatro jugadores jóvenes que estuvieran participando. Porque entonces, sí, esos tres o cuatro o cinco jugadores jóvenes, créeme, se iban a desarrollar, se iban a potenciar, se iban a ser mucho mejores jugadores al cabo y al paso de cada torneo. Estoy completamente seguro. En su paso por Monarcas, uno de los jugadores que mayor potencial le llegó a dar fue Miguel Sanzores. ¿Podríamos hablar de él como un ejemplo de esto que nos está comentando? ¿De dar la oportunidad al futbolista joven de foguearse junto a jugadores consolidados? ¿Podrá ser Sanzores un ejemplo? Sí, sí, sí. Miguel es uno y hay varios, ¿no? Hay otros varios también que traíamos ahí muy pegaditos en cuanto a nuestro proceso, ¿no? Te hablo de Jorge Valadez, que era un central que también jugaba, ¿no? De Roberto Meraz, que era un contención que estaba ahí. Del mismo Ángel Malagón, ¿no? Que hoy día, al final del torneo pasado, terminó siendo el titular del equipo. Entonces, yo creo que esa es la forma, ¿no? Y esa es la fórmula adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque nada, absolutamente nada, es igual a primera división. Primera división es primera división. Y si los quieres foguear y formar, pues entonces ponlos en primera división, porque ese es el nivel más alto de la competencia que tienes. ¿Estás de acuerdo? Si tú generas una selección sub-23, que solamente compite en sub-23, pues va a tener un nivel. A lo mejor bueno, pero va a tener un nivel. Pero si tú generas una selección con jugadores sub-23, que ya participan en primera división, que ya tienen 50, 60 partidos en primera división, te lo juro, que van a estar mucho más preparados y van a ser mucho más competitivos. Sí, 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 justamente, justamente así como lo comenta, creo que la mayoría de los que nos gusta, de los que seguimos y analizamos un poco el fútbol, consideramos que esa sería la medida, la mejor medida, perdón, que se podría tomar. Y hablando ahora, usted en estos momentos está en la división, bueno, estaba en la división de ascenso, con correcaminos. ¿Cómo lo toman los equipos de ascenso es esta decisión? Tomando en cuenta que en varios hay jugadores que posiblemente ya estaban en el final de su carrera, pero que aún todavía podían dar potencial para desempeñar su labor dentro del campo. Hablamos concretamente de alguien que usted conoce, como Luis Virchis, que ahora está con Mineros, e inclusive muchos jugadores de correcaminos que ya estaban en la parte final, pero que al final estaban fortaleciendo al equipo. ¿Cómo lo toman? Sí, lo toman a mal, ¿no? Lo toman mal porque, digo, es truncar años de carrera, ¿no? Es quitarle la oportunidad de seguir desarrollando y llevando el sustento a la casa, ¿no? Porque también, digo, hay que hacerlo, y eso es real, ¿no? Ahora, este tipo de jugadores que ya han tenido la experiencia en primera división y que después les toca venir a participar en Liga de Ascenso, o les tocaba, ¿no? Porque ya no existe más. Te ayudaban para eso que te digo, ¿no? Te ayudaban para formar a los jóvenes, ¿no? Porque regularmente uno se rodea, o uno tiene a los jugadores en esas ligas que son jugadores con ángel, con espíritu, ¿no? Combativos, buenos jugadores, buenos elementos. No te rodeas del que sea, nada más porque sí, ¿no? Te rodeas de jugadores que te van a ayudar a formar a las siguientes generaciones, y te van a ayudar a que el equipo sea altamente competitivo en la categoría que está. Entonces, te digo, lo toman muy, muy, muy a mal porque sí es cortarles la posibilidad de alargar algunos años su carrera futbolística. En el caso concreto de Correcaminos, que si bien en los últimos años no había sido protagonista del ascenso, parecía que con su llegada tomaba otra cara, un proyecto tal vez un poco más serio. ¿Cuál es la postura al respecto? ¿Qué va a pasar con el equipo? Sí, comentas acertadamente, ¿no? A nosotros nos contratan en noviembre pasado para este torneo porque ellos venían de hacer un torneo muy malo, no habían sido el último lugar de la tabla, la inversión siempre es muy buena con este equipo, los directivos siempre cumplen a carta cabal. Intentamos darle un giro, afortunadamente lo logramos, ¿no? Lo logramos, pusimos nuevamente al equipo en la competencia, lo teníamos ahí en segundo lugar de la tabla general, con muy buenos números, la gente, la afición se volvió a ilusionar, se volvió a meter con su equipo porque es una afición también muy apasionada de los colores naranja, entonces los directivos igual, también se emocionaron mucho con la posibilidad de pelear por un título, nada nos garantiza que lo íbamos a conseguir, pero estábamos muy ilusionados, teníamos la ilusión grande, fuerte, de poder pelear por un ascenso, entonces nos lo cortan de tajo, de la noche a la mañana nos dicen, ¿sabes qué? todo empezó por las famosas estas certificaciones, donde arrancas un torneo y todos estaban certificados, y a la mitad del torneo ya nadie estaba certificado, ¿qué pasó? ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, la verdad que nos pegó mucho, nos pega porque yo también, mi cuerpo técnico también como entrenadores, pues veíamos la posibilidad de regresar al máximo circuito, a primera división, consiguiendo en la cancha, ganándotelo en la cancha con un club como Correcaminos, y teníamos la ilusión de volver a estar en primera división, y nos lo cortan, entonces hoy día pues sí estamos, insisto, dentro de las malas noticias, tantas malas noticias que hemos tenido últimamente entre la salud, entre erradicar el ascenso y el descenso, quitar la liga, ahora lo de monarcas, puras malas noticias, yo no veo por el momento ni una buena, que nos pueda de alguna manera regresar la sonrisa al rostro. Sí, ahora sí que este 2020 nos está pegando demasiado a los que queremos, a los que nos gusta el fútbol mexicano, han sido bastantes malas noticias, las que se han dado pues apenas en la mitad del año, pero preguntarle también, en el caso concreto ahora que toca el tema del cuerpo técnico, ¿qué va a pasar con ustedes y con el equipo en general? ¿Continuarán en la liga de desarrollo? ¿O digan no? Tomando en cuenta la postura que también ya han tenido respecto a las decisiones que se han tomado. Sí, sí, sí. Este equipo está con la idea de continuar, ¿no? Me había platicado constantemente con mis directivos y tienen la idea de seguir en esta nueva liga de desarrollo, liga de expansión, no sé cómo le llamen, no sé cómo le van a terminar llamando, pero necesitan participar, el club necesita seguir participando, la afición necesita tener un equipo de fútbol, donde nos permitan o donde nos toque participar, ¿no? Y ya después veremos si hay ascenso o no lo hay, o hasta cuándo, no puede haberlo, pero sí también estamos en pláticas con ellos para renovar un contrato, ¿no? Y podernos quedar y participar en esta nueva liga. Respecto al plantel, por ahí tenían, pues, jugadores que superan lo que sería el límite de edad, de igual forma jugadores que superan el límite de extranjeros que se dice que podrán integrar. ¿Qué va a pasar en ese sentido con todos aquellos que ya no puedan entrar, no tanto en planes, sino en la regla nueva que se ha establecido? Sí, ese sí es un gran problema para nosotros, ¿no? Teníamos solamente dos jugadores que estaban teniendo regularidad con nosotros que cumplen con la categoría, ¿no? Que son menores de 23, y el resto, pues, sí son jugadores mayores, ¿no? Entre extranjeros y mayores. Pues, sí necesitamos, y estamos trabajando, créeme, en poder redondear un plantel, ¿no? Con los jugadores y cumpliendo con las condiciones que sabemos hasta hoy, porque tampoco sabemos si esas puedan modificarse en dos días, ¿no? Porque esto ha sido muy cambiante, ¿no? Un día te dicen una cosa, al día siguiente sale una nueva regla. Entonces, hoy día estamos partiendo de tener jugadores sub-23, tener ocho mayores, ¿no? Y entre esos ocho mayores puedes tener tres extranjeros. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? En reglamentación. Entonces, estamos tratando de estructurar un equipo competitivo con estos requisitos, ¿no? Y en base a eso, pues se tomarán las decisiones de los jugadores que puedan entrar en planes si es que también les convence este nuevo proyecto, ¿no? Entonces, ya entraremos en el diálogo necesario para tomar las decisiones en cuanto a los jugadores que se puedan quedar y los que no tengan cabida. Ok. Y ya paré concluyendo esto y cambiando un poquito de tema, volviendo a lo de Monarcas, que bueno, es lamentable, como ya lo mencionábamos. Por ahí se dice que deciden llevarse la franquicia porque ya no era rentable para los dueños. Usted que vivió tantos años, tantos torneos, ¿de verdad Morelia no es una plaza que merezca tener fútbol de primera división? Sí merece, ¿no? Merece altamente. Yo creo que los números lo dicen, los números lo avalan, ¿no? Este es uno de los clubes que tiene entradas constantemente, los últimos años sobre todo, entre 15.000 y 18.000 asistentes. Entonces, es muy buena entrada, ¿no? Yo veía en redes sociales que ahora es la única forma de documentarse, ¿no? De alguna manera, uno en relación a otros clubes, si veía que tiene mejor entrada que Cruz Azul, ¿no? Entonces, no, yo no creo que, o no acepto, ¿no? Esta, esta idea que ellos tienen de que no es rentable, no lo sé, no lo sé, a fin de cuentas, los números solo los manejan ellos, ¿no? Y solo ellos saben perfectamente si, si cumplía o no con los requisitos que necesitaban los dueños para poder, para permanecer aquí, ¿no? Insisto, yo creo que esta es una plaza de primera división que tiene todo lo que un equipo de primera división necesita, instalaciones, afición, equipo, tiene todo, tiene todo, ¿no? Ojalá que, que siga siendo solo un rumor y que este equipo se quede aquí porque es tradición, es pasión, ¿no? La gente está muy identificada con los colores, con el escudo, que a pesar de que ya se los han cambiado con anterioridad, porque este equipo nació siendo Atlético Morelia, ¿no? En un momento dado le cambian de directivas, cambian de nombre, cambian de, muchas cosas, ¿no? De uniformes, de, y la afición lo ha soportado, ¿no? La afición está ahí y de alguna manera al principio se enojan, pero luego siguen y apoyan y ayudan, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que este equipo pueda quedarse aquí, que sea solo un rumor como en los últimos años y que podamos contar nuevamente con fútbol de primera división aquí en Morelia. ¿Qué tanto le duele al aficionado del Morelia el hecho de saber que su equipo se puede ir? Se le duele barbaridades, ¿no? Tan así que han expuesto su vida, no sé si te has dado cuenta que han salido a hacer marchas cuando la Secretaría de Salud nos dice que nos quedemos en casa y que guardemos la sana distancia, ¿no? Ellos, al verse amenazados con la posibilidad de que su equipo se vaya, pues han salido a hacer manifestaciones, a manifestarse en la calle, han hecho plantones, han hecho marchas, mega marchas, que yo no las había visto en ningún otro lado del mundo, ¿no? Ni relacionadas tanto al fútbol como tal, entonces, pues es una clara muestra de que le duele al aficionado moreliano, de que le duele que tan simple y sencillamente la idea y la posibilidad de no tener un equipo, ¿no? Porque todavía no es real, todavía no es oficial, ¿no? Entonces, ante eso, pues la afición está tratando de manifestarse de la mejor manera, exponiendo su vida, ¿no? Con tal de demostrarle a los dueños que este equipo necesita quedarse aquí. Y bueno, ya para concluir, por ahí, Wally, en los últimos días sonaba mucho el rumor de que podría llegar otra franquicia a utilizar el estadio de Morelia, la plaza como tal, al aficionado de Morelia sería fácil o sería difícil aceptar un nuevo equipo. No, yo creo que se le haría bien difícil, ¿no? Este equipo sabe bien cuál es su equipo, de dónde viene su equipo, cómo nació su equipo, ¿no? Su equipo, ellos tienen bien claro que este equipo nació de la segunda división y ganó su derecho futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, para estar en primera división y luego descienden y luego volvieron a ascender. Entonces el equipo conoce, la afición conoce muy bien cómo y cuánto ha sufrido este club, ¿no? Entonces el que venga otro, a lo mejor con el tiempo terminan aceptándolo, pues, pero de entrada yo creo que va a haber un rechazo normal, normal, porque saben que ese no es su club, ¿no? Entonces yo creo que la gente al principio estaría reacia de apoyar, ¿no? a un nuevo club que pudiera venir, pero insisto, quiero ser muy insistente con esto, ojalá que sea solamente un rumor y que no cambien este equipo de esta plaza. Pues sí, justamente, pues, solo queda esperar, esperar, por ahí se manejaban en algunas fechas que eran en junio, cuando posiblemente se podría ya confirmar o descartar completamente esto, pues no queda más que esperar qué es lo que dicen los directivos, cuáles son los comunicados oficiales de la federación. Sí, así es, ¿no? Y hasta entonces nos daremos cuenta qué es lo que sigue, ¿no? Pero insisto, yo quiero, ¿no? Perdón que sea tan reiterativo, ¿no? Pero esta plaza necesita, merece, se lo ha ganado, ¿no? Seguir con este equipo y seguir contando con los colores amarillo y rojo en la ciudad, porque son toda una tradición. ¿Algún mensaje que le quiera dejar al aficionado de Mogheria, ese que comenta que ha hecho marchas, que insiste, que lucha, ¿algún mensaje que le quiera dar? Sí, un mensaje que ven dos vías, ¿no? La primera es agradecerles infinitamente el apoyo que han tenido hacia mi persona, ¿no? estando con el club y después de que me toca salir y me toca ir a Correcaminos, me siguen apoyando, créeme que hay aficionados que me dicen, profe, hoy soy monarca, pero también soy corre, ¿no? Entonces, agradecerles infinitamente, mandarles un fuerte abrazo a la distancia, ¿no? Que es como podemos hacerlo ahora. Y la otra es decirles que tengan paciencia y que se sigan manifestando, pero que cuiden las medidas necesarias, ¿no? Que no expongan su vida, ¿no? Por manifestarse, que lo hagan, que lo sigan haciendo y ojalá, ojalá que sea solamente un rumor, insisto, y que la afición pueda seguir teniendo y contando con su equipo. Pues sí, sí, justamente, y justamente así como lo comenta después de su salida, pues para empezar, creo que gran parte de la afición estaba en desacuerdo el hecho de que Roberto Hernández dejara la dirección técnica de Moreria y como lo comenta, se fue a Correcaminos y pues el apoyo sigue y muchas veces se escuchaba, se veían redes sociales cómo lo pedían y querían que volviera a Moreria porque pues se nota que lo quieren demasiado y lo valoran muchísimo y sobre todo están agradecidos por todo lo que dejó en el equipo. Sí, 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 yo igual, de la misma manera, también estoy muy agradecido con ellos, con el apoyo de siempre, estoy muy agradecido con este club, porque este club también me dio muchísimas cosas y al final de mi historia con el club pudimos regresarle algo, que fue la permanencia en primera división, entonces yo creo que saldamos de alguna manera las cuentas y estamos a gusto y estamos bien, pero sí sobre todo la afición o la afición que no se merece ni siquiera que sea una broma esto que estamos viviendo, ojalá que sigan contando con su equipo y con sus colores. Pues sí, sí, ojalá, ojalá y pues como dice todos, hacemos rumor y bueno, pues no me queda más que agradecerle por su tiempo, por su espacio, por ahí sabemos que tiene un poco apretada su agenda, pero qué bueno que se tome unos minutos para poder platicar sobre esto y pues qué mejor que usted, que es una voz autorizada para hablar de toda esta situación de Moreria, que es una persona que se identifica demasiado con el equipo, pues para escuchar su punto de vista y también respecto a la eliminación del ascenso. Sí, pues muchas gracias, muchas gracias, estamos a la orden, también te agradezco mucho la oportunidad de manifestar mis ideas por este medio hoy que es el que está de moda y es como lo podemos hacer y mandarle también un cordial saludo a la afición y sí de insistir en que se cuide, cuídense, no relajemos la disciplina esta que hemos tenido por tanto tiempo para cuidar la salud sobre todo y cuidar a la familia. Exacto, exacto. Como ya lo dijo, que se sigan manifestando, que sigan alzando la voz, pero pues también que cuiden su salud y que pues tengan las medidas necesarias para evitar que también esta situación que ahorita nos ha dejado sin fútbol, pues no sea más larga todavía. Sí, claro, porque luego se alarga y no, ya queremos estar en la cancha nuevamente. Exactamente. Pues nuevamente, muchas gracias, profe, por su tiempo, por su espacio, por sus palabras. Gracias, al contrario, muchas gracias a ti, gusto saludarte. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.